Música Pues en casi todos los comerciales aparecen más chicas placas que chicas cordas Música No es justo porque pues todos tenemos un cuerpo diferente, todos tenemos una actitud diferente Muchas niñas a veces quisieran tener los cuerpos que tienen las demás niñas A veces cuando uno piensa eso pues uno se siente mal por su cuerpo Música Música No tienen el derecho ni la autoridad como de juzgar el cuerpo de una chica Porque si una chica se siente feliz de como se viste y el color que utiliza pues es suficiente con la opinión de ella Música Que la dejen vestirse como quieran porque pues los colores ni la ropa tienen género Que uno se sienta feliz por la forma en que viste No tiene que dejar que la gente pues lo juzgue ni la juzgue Ni la gente tiene como el poder de juzgar el cuerpo ni la forma de vestirse como uno quiera Música 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 Música